Hola, Martín. Fanny. ¿Se fue muy tarde, Patricia Gallardo? ¿Para qué me lo preguntás, Fanny? Si sabés quién eras, porque la viste salir, ¿no? A mí me parece o tu inteligencia está incrementando, Martín. No, lo que está mermando es tu prudencia. ¿A quién se le ocurre llevarse al enemigo a la cueva? Pedazo de imbécil. Fanny, respetame, respetame. No, si vos no sos respetable. No. Tenía que ser a la hija de Elena Gallardo la que te llevaras a la cama. Las cosas no son siempre como vos las pensás y Patricia Gallardo tampoco es lo que vos creés. Maravilloso. Te estás enamorando, ¿eh? Sí, te estás enamorando. ¿Cómo no te das cuenta? Te está utilizando. ¿Sabés de lo que me doy cuenta, Fanny? Que vos te olvidás muy rápidamente de las cosas que decís. Los celos entre nosotros no tienen sentido. ¿Te acordás ahora? Martín. ¿Qué, Fanny? ¿Qué crees? ¿Estás despedido? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Gracias! Gracias.